En la Jagua de Ibirico fue inaugurada una de las mejores plantas de beneficio animal a nivel nacional. Hoy nos encontramos inaugurando el Centro Industrial Cárnico del Corredor Minero, una importante, imponente y majestuosa obra que este gobierno terminó y que gracias a Dios ya hoy de manera formal inicia su operación. Esta importante planta está ubicada en la vereda La Libertad, a 500 metros de la carretera principal. Es la más importante planta de la costa caribe. Necesitamos que esto que hoy arrancamos reactive nuestra economía, genere empleo, movamos y dinamicemos nuestros ingresos y por supuesto esta es la más importante obra que tiene el municipio de las Aguas en toda la historia en este sentido. Es un proceso agroindustrial el que estamos nosotros implementando y por supuesto esta es una obra bandera. Esta obra la inició la anterior administración y gracias a Dios la terminamos nosotros. Tenemos la capacidad en este Centro Industrial Cárnico Minero de sacrificar entre 150 y 20 cabezas de ganado diarios. Es algo grandioso, imponente y sobre todo moverá muchísimo la economía. Pero lo más importante, aparte de lo que estoy mencionando, tenemos el Centro Porcírcula donde aquí no existe en el Cesar, es el único en el Cesar y en la costa caribe en el sentido de sacrificar lo que tiene que ver con porcinos. Nos encontramos aquí en esta magnífica obra, la planta de beneficio animal nacional tipo exportación tanto para bovinos y bufalinos como para porcinos, con una capacidad de 220 animales diarios en lo que tiene que ver con ganado mayor, bovinos y bufalinos y 120 animales diarios en lo que tiene que ver con ganado menor, porcinos. Es la planta nacional tipo exportación. Una gran planta, es la única de porcinos en esta región del Cesar, del sur de Bolívar, de Magdalena, de Norte de Santander, la única planta que tenemos en lo que tiene que ver con el tema de porcinos y en lo que tiene que ver con bovinos, una de las mejores plantas del país acompañado pues por las otras plantas que ustedes conocen a nivel nacional. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.